Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Carmen Martínez, hoy es jueves 24 de enero de 2019 y estas son las breves de la zona. Coordinador de la bancada panista en el Congreso, Jesús Oviedo Herrera, sostuvo el respaldo para que sea Carlos Samarripa Aguirre el primer fiscal general del Estado. Incluso consideró que no hay motivos para disminuir el periodo de nueve años en el cargo, como se propone en iniciativas que han presentado legisladores del Partido Verde, PRI y Morena. Carlos Samarripa Aguirre recibió dos recomendaciones de parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, luego de que se comprobó que dos agentes ministeriales torturaron, amenazaron, intimidaron y abusaron de tres hombres con el objetivo de que se autoinculpara en la desaparición forzada de siete personas ocurrida en el municipio de Salamanca en 2016. La información completa la tenemos en zonafranca.mx. Las estancias de Cedesol dejaron de recibir un subsidio federal, así lo denunció la directora de uno de los centros y los padres de familia acusan que otras han tenido que cerrar sus puertas ante la falta de pago del apoyo. Ana Heidi Vanessa Quintana, responsable desde hace casi 12 años de la estancia infantil Solecitos, ubicada sobre la calle Madero en la zona centro, denunció que hasta el día de hoy no había reglas de operación y no existía la posibilidad de que el subsidio correspondiente al mes de enero fuera pagado a los papás. A nivel nacional operan más de 9.000 estancias infantiles. En el estado de Guanajuato operan al menos 450 y de esas, 150 están ubicadas en la ciudad de León. A una semana de la instalación de un tope inteligente sobre el carril izquierdo del boulevard Juan Alonso de Torres, se ha incentivado la educación vial y mejorado la circulación en la zona, señaló uno de los fabricantes de esta prueba piloto que busca reducir el nivel de accidentes por exceso de velocidad y faltas en el reglamento de tránsito. Si el conductor va a una velocidad por debajo de la velocidad máxima permitida, un semáforo con luz verde indicará al conductor que el tope va a descender, de manera que para cuando el vehículo avance, éste habrá bajado hasta el nivel del suelo y permitirá al conductor seguir sin disminuir la velocidad. De modo contrario, si el conductor conduce exceso de velocidad, una luz roja indicará que el tope permanecerá en su posición original, es decir, arriba, obligando al conductor a reducir su marcha y pasar la vialidad de manera normal. El bilegoísmo que otra vez triunfó resonó bajo el arco de la calzada en voz de unas 60 personas de Venezuela asentadas en León, Guanajuato. Es su himno nacional y lo entonaron acompañados de banderas, sombreros y carteles de colores de su nación. Las muestras de apoyo fue para sus compatriotas que dan el respaldo a Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente y rechazan a Nicolás Maduro. Vive lo mejor de la música en Foro Vitoria de Feria León, 23 de enero, La Gusana Ciega, 25 de enero, Samo y Sandoval, evento gratuito o adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx Feria León 2019, sonrisas que dejan huella. Estas fueron las breves de la zona, no te olvides de visitar nuestras redes sociales y seguirnos en nuestra página zonafranca.mx. Además, después de las 7 de la noche puedes ver el siguiente corte informativo presentado por Bania Jaramillo.